El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, César Faguaga, y otros miembros del Gremio de Periodistas, junto a representantes de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, afirmaron este lunes que las reformas al Código Procesal Penal abren la posibilidad a que se persiga el ejercicio periodístico en el país. Estamos de acuerdo en que se le dote de nuevas herramientas y se le dote de capacidades a la Fiscalía y a la Policía para investigar casos, y particularmente casos que tienen que ver con delitos informáticos. Lo que nos preocupa de sobremanera es el abuso y las arbitrariedades que instituciones como la Fiscalía General de la República, que no es ningún secreto, dependen de Casa Presidencial, y la Policía Nacional Civil, que funciona casi como un brazo vigilante privado de Casa Presidencial, puedan hacer con estas investigaciones. Primero, no se puede declarar como información confidencial aquella información que de por sí debería ser de información pública y debería ser de carácter oficioso como información pública. Y segundo, debería haber una excepción cuando se trate de hallazgos periodísticos de interés público. Es decir, no podemos, y nos causa mucha incomodidad, pensar que se está poniendo incluso como posibilidad de cárcel cuando se obtenga y se difunde información de estos medios, cuando son investigaciones o pueden ser investigaciones de interés público para la población. Los miembros de APES afirmaron que les parecen inquietantes estas reformas, dados los más recientes casos de espionaje descubiertos por Citizen Lab y Amnistía Internacional, con el software espía Pegasus, en los teléfonos de al menos una treintena de periodistas en el país, además del constante ataque de grupos de WhatsApp de medios de comunicación. Entonces pedimos que esas reformas se detengan, que no sean aprobadas, y en segundo lugar nosotros solicitamos diálogo. Nosotros como Mesa de Protección a Periodistas, para nosotros es penoso estar constantemente criticando medidas arbitrarias y violatorias de la libertad de expresión y de información. Nosotros desearíamos estar dialogando con las instituciones y presentando las propuestas que tenemos y poniéndonos de acuerdo. Lamentablemente este gobierno escoge el camino de no escuchar, de no debatir, de no tener en cuenta las opiniones. Para la prensa gráfica, Ernesto Maya.